Nuevo lunes, nueva semana, nueva resumida hermano Y una muy guanga, muy floja y muy flácida Resumida hermano Así no me gustan hermano, así no me gustan A mí me gustan grandes, gruesas y venosas Totalmente, estamos hablando de noticias ¿verdad hermano? Claro, claro hermano Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto ¿Qué, qué, 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 qué humo lo dudo de ti hermano? Por favor Bueno, en esta ocasión no es una semana muy grande Sino más bien son anuncios de lo que va a estar viniendo Pero antes de que inicie el video ¿Sabes hermano que nada más un 21% de las personas que están viendo este video Está suscrita? Me decepcionan chamacos, me decepcionan Una vergüenza Entonces por favor chamacos, si quieren apoyar al canal Suscríbanse, síganos en Twitch, en Twitter Y todo eso, desde ya saben, denle like, comenten Porque así pueden apoyar al canal, que se recomiende Y así sigamos creciendo Y bueno, vamos a iniciar con este hermano Grandes planes para Xbox el siguiente año Bueno, técnicamente es este hermano Sí, básicamente es este En el último podcast de Larry Mayor Nelson Son todo mundo lo que, todo mundo que conoce de Xbox Sabe quién es Mayor Nelson, por favor De Xbox Estuvo con Phil Spencer El cual nos estuvo dando una probatita De un proyecto a largo plazo Se piensa que es de 3 a 10 años en distancia Y bueno, primero empezó hablando De cómo 2020 ha sido un increíble año para Game Pass Pero se encuentra particularmente emocionado por 2021 Debido a la cantidad de juegos que se estarían uniendo al servicio Tremendo, eso a mí me encanta Enorme Sí, y también habló de algo Y eso me llama mucho la atención Habló de algo que se encuentra verdaderamente emocionado No dijo que es Pero es algo del tamaño de Game Pass o de xCloud Algo que puede traer un gran cambio Pero al mismo tiempo puede ser un gran riesgo Cuando se trata de Phil Spencer, hermano Ya esto me puedo imaginar Desde un simple servicio Hasta un juego Hasta algo extra que puedan hacer los nuevos Xbox Que pueden cambiar por completo Radical lo que son los juegos Hermano, solo ve Game Pass No, la verdad es que no tengo ni idea Si realmente, como dice Es del tamaño de O que tiene la importancia de un Game Pass O de xCloud Sinceramente no tengo ni idea De qué otro avance tecnológico Puedan estar metiendo A las consolas de Xbox Porque seamos sinceros Game Pass y xCloud Fue algo como que ¡Wow! Es increíble que lo tenemos en esta época Solamente podemos esperar E imaginar Qué es lo que nos puede traer ahora Phil Spencer Porque ponte a pensar Game Pass te permite jugar los juegos que quieras Y esto te permite jugarlos donde quieras Ahora, no tengo ni idea de que pueda llegar a ser esto Con quien quieras Bueno, entonces me da mucha curiosidad Acerca de qué es lo que va a ser Bueno, por supuesto hermano Se trata de Phil Spencer Promoteando cosas Diciendo qué es lo que va a tratar Nada más para Sería un increíble año para Xbox Cuando se trata de buenas noticias Para Xbox Siempre a mí me encanta Y otra Una curiosidad de la semana Una curiosidad de la semana hermano Xbox intentó comprar Nintendo Sí, sí Qué curioso Sí, de hecho Xbox en sus inicios Intentó comprar Nintendo De acuerdo a un artículo de Bloomberg Acerca de la historia de Xbox En su honor a sus 20 años Diablo, ya estamos viejos Este, es una lectura interesante Pero lo verdaderamente gracioso Fue una historia En particular Por parte de Kevin Bacchus Creo que sí se pronuncia Quien era el director de relaciones En juegos multiplataforma Comenta que en sus inicios Tuvieron una plática con Nintendo Para ver si tenían el interés De ser adquiridos A lo cual Claramente no pasó Él dice que Nintendo Literalmente Se rieron Se rieron de nosotros Imagínate una hora De alguien riéndose de ti Así es como Más o menos Fue la junta Básicamente De hecho No se te acuerdas hermano Que alguna vez Estuvimos platicando de eso Precisamente De que Xbox Básicamente Puede Y a lo mejor Podría querer comprar Lo que sea Solamente para convertirse En este monopolio De videojuegos Ahorita que Ahorita que comentas Que trataba de comprar Nintendo Que obviamente Es una ridiculez O sea Si te da Un pequeño aire De que es lo que Pretende hacer Xbox O más bien Cuál es el manejo Que tiene Xbox Dice Básicamente la idea Hermano Es que Ellos iban a fabricar El hardware Y Nintendo Y Nintendo Se encargaría De hacer los juegos Ahora imagínate Microsoft Llega y te dice Oye Tu hardware apesta Pero haces buenos juegos ¿Qué te parece Si nosotros Hacemos el hardware Y tú nos haces Los juegos? Claramente Esa negociación No salió muy bien Y nada más Queda como Una parte de la historia De algo que intentó hacer A este Microsoft Y bueno Se terminó yendo con Sega Y terminó básicamente Haciendo un Dreamcast 2 Lo cual Es muy interesante Cuando te pones a ver En retrospectiva Todas estas cosas ¿Verdad? Bueno En siguientes noticias Hermano Este me agrada Porque se llama The Medium Salió un gameplay Y bueno Ya hemos hablado de esto Se encuentra A la vuelta de la esquina De Medium Y es el juego de horror Psicológico Exclusivo de Microsoft Del cual hemos hablado Varias veces Y en esta ocasión Han estado saliendo Varios videos Acerca de él El primero Habla del paralelo De los dos realidades Este Uno siendo el mundo El mundo terrenal Como lo conocemos Y el otro siendo Un reflejo del mundo mismo Pero más oscuro Y hostil Explica el arte Y la psicología Del color Que usan detrás De la estética Del juego Particularmente Si me siento Verdaderamente encantado Con el horror surrealista Y ese se ve tremendo Y el segundo hermano Ese si está bueno Que es un video gameplay De 14 minutos Donde te puedes dar cuenta Que tiene una increíble Influencia Este De Silent Hill Incluso la música Sabes hermano Que es el mismo compositor Claro el mismo compositor Si claro Entonces hermano De hecho Desde que supimos Que el mismo compositor De Silent Hill Iba a estar trabajando Precisamente Para este juego De Medium Realmente Nos llevó Mucho la atención Y luego Empiezas a ver Las mecánicas Que al menos En los trailers Podemos ver Y ahora En el gameplay Realmente se vuelve Todavía más interesante De hecho maneja De hecho maneja un estilo De cámara fija Dinámica Puedes explorar objetos Y lo interesante Es la pantalla Dividida Que muestra el paralelo Entre las dos realidades Y creo que nada más Estaríamos atentos Porque créeme En una parte Tú estás viendo Lo que es el mundo real Y el otro Lo que es el mundo Oscuro O el mundo hostil Y claramente hermano Es como para rascarte Esa comezón Que te dejó Silent Hill No puedo esperar La verdad Y eso es bueno Eso es bueno Porque este tipo de juegos Precisamente ya son raros Ese terror psicológico Lo único que nos espera Es tenerlo en nuestras Asquerosas garras Y poderlo jugar Con todas las horas posibles Vamos a estarlo aquí Revisando entonces Chamacos Atentos Y ahora En siguiente noticia hermano El demo de Monster Hunter Rise Ya está aquí Capcom tuvo su evento digital Explicando todo lo nuevo De Monster Hunter Rise Que va a venir Siendo un exclusivo Para Nintendo Switch Por ahora Mostraron las armas nuevas Mecánicas Los monstruos Los acompañantes Y las nuevas localizaciones Es el primer Monster Hunter Que está siendo desarrollado En la R.E. Engine Y a pesar de ser Nintendo Switch hermano Wow Se ve bechizo Se ve precioso Entonces Si lo que quieren probar Es el demo Está gratuito Disponible para la Nintendo Este Nintendo Store Y de hecho Algo muy interesante De cerca de esto hermano Es que es tan popular Que prácticamente Terminó quebrando la página Porque te mostraban Errores constantes A la hora de descargarlo Créeme hermano A mi me costó Un día entero Para poder hacerlo De lo popular Que es hermano Hermano Es básicamente El juego más vendido De Capcom Totalmente Ahorita es el juego Más vendido de Capcom Entonces A pesar de todo Lo que nos ha querido Vender Resident Evil 4 A través de la historia Este es el más vendido De Capcom Obviamente Adquirió Muchísima popularidad Gracias a Monster Hunter War Entonces esperamos Que precisamente Y eso es más que obvio Que va a estar Rotísimas Todas las páginas De internet Nada más Para poder descargar el juego Entonces ya saben Si les interesa Vayan y descárguenlo Yo no estoy seguro No estoy dispuesto No sé si voy a descargarlo O jugar otras 300 horas Hermano No estoy listo No estoy listo Si hermano Si se está listo Ahora Este es buenísimo hermano El nuevo trailer De King of Fighters 15 Revelado Wow No mames Como lo habíamos mencionado Como lo habíamos mencionado Con anterioridad Se iba a revelar El nuevo de King of Fighters 15 A principios de 2021 Y después de unas filtraciones Y unos que otro inconveniente Al final está aquí Lamentablemente hermano No duró mucho Es solamente un minuto Y tampoco hay gameplay Pero lo importante Es que podemos apreciar La estica del nuevo juego Hermano Bellísimo hermano Preciosa Bellísimo Preciosa De hecho Algo que se criticó bastante De King of Fighters 14 Eran como lucían Los nuevos personajes Mira Kio Es una verdadera atrocidad Pero ahora todo lo que pudimos observar Los diseños Son tremendos hermanos Son tremendos Ves que de hecho Sacamos precisamente nosotros La noticia Donde habían Imágenes filtradas Que precisamente Podías ver a Kio Podías ver a Leona No me acuerdo A quien más podías ver A Benumaru Se veían bastante bien Al menos El arte conceptual Se veía precioso Y dijimos Eso me gusta Solamente aquí Claramente Lo tendríamos que ver En 3D ya como así De hecho Lo único que falta es gameplay Porque al menos Lo único que ya sabemos Es que se va a ver bien Y no va a ser otro mismo caso Como en King of Fighters 14 Por ahorita Se ve bien Y nada más faltemos Esperar ver las mecánicas Que se van a estar mostrando La próxima semana Eso es lo que se me llama la atención Y bueno otra En siguientes juegos de pelea hermano Nuevo gameplay de Baby En Dragon Ball Fighter Se hizo la demostración Del gameplay de Baby Y tardaría un rato En explicarlo todo Lo único que puedo decir Es que Arc System World Se la está rifando totalmente A la hora de crear Nuevos personajes Porque al principio Todos eran virtualmente Lo mismo Sin embargo A partir de la tercera temporada Todos han tenido Ese algo que los ha hecho Sentir únicos Por ejemplo Particularmente Que es un poquito raro Pero Goku Ultra Instinto Roche y ahorita Baby Se ven muy 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 interesantes Entonces Ahorita el juego Es lo más balanceado posible Solo falta que reparen El juego en línea hermano Porque está horrible Y para concluir Y para concluir hermano Cyberpunk pierde Una gran base de jugadores Y bueno Cyberpunk no para de aparecer En las noticias Incluso nosotros Parece que nada más Estamos esperando A ver que diablos Está pasando ahorita Para poder incluirlo En esta ocasión Se trata de Cyberpunk Que ha perdido Un 78% De su base de jugadores En Steam Si logramos regresar Un par de semanas atrás Cyberpunk rompió El récord De la mayor cantidad De jugadores Que ha tenido En Steam En total Con un poco más De un millón De jugadores Es sido el récord En estos días Ha llegado a un máximo De unos 100 mil al día Créeme Unos dicen 78% Pero son 100 mil jugadores Entonces no creas que Ah no manches ¿Cuántos? Lo cual en mi consideración Hermano Sigue siendo bastante Lo que sí Es que las medidas Es que The Witcher 3 Le tomó 3 meses Perder la misma cantidad De jugadores Que lo tomó A Cyberpunk Eso no estoy seguro Que se pueda referir Puede ser por la popularidad Del juego O a lo mejor Puede ser por la cantidad De contenido Porque recuerda Que The Witcher 3 Tiene mucho más contenido Y era gigantesco Y de hecho Eso precisamente Te iba a comentar A The Witcher 3 Le tomó más o menos 3 meses Precisamente Perder el público Pero también The Witcher 3 Tiene muchísimas cosas Que puedes hacer Y muchísimas decisiones Que realmente influyen Como tal En tu gameplay Entonces tú puedes Estarte pasando Precisamente El juego de The Witcher Muchas veces Y en cambio Es A Cyberpunk No tan A lo mejor Unas 2 o 3 A pesar de que Tiene 7 finales Distintos La verdad es que No puedes hacer Muchas cosas Y sobre todo Por el estado En cómo está el juego Yo creo que Muchas personas Ahorita están diciendo Ah si Lo voy a jugar Una segunda O una tercera De esto Que bueno que lo mencionas Hermano Porque de hecho Ha habido una gran cantidad De mods Que han estado incluyendo Contenido Muchísimo Extra Incluso eliminado Como por ejemplo Uno acerca de ¿Cómo se llama esta? Julie Julie Acerca en un segmento En el cual puedes tener El romance Con su versión masculina Cosa que de hecho CD Projekt Red Dijo que su visión original Era teniéndolo Nada más con la versión Femenina Para tener un romance Sin embargo Se encontraron ciertos Documentos Ciertos files Que se encontraron Dentro del juego Que incluso tenían Lo que es la voz masculina Lo cual dijo CD Projekt Red En realidad Es que teníamos Siempre ese respaldo En caso de que No formamos a olvidar algo Sin embargo Encontraron la programación De que para incluirlo Lo único que tienes que hacer Es cambiar un switch De on De off a non Y podías tener Esa inclusión Lo cual uno dice Se me hace que Simplemente decidieron Cortar ciertos segmentos Pero gracias a esos mods Puedes incluirlo Incluso a una de tercera persona Hermano Está súper interesante Las cosas que hacen Las personas No y además Déjame decirte Si era Si había escuchado Precisamente eso De que la visión De CD Projekt Red Era nada más Que precisamente Vi Femenina Podría tener Esta relación con Judy Sin embargo Ya sabes como somos Todos los pinches jugadores A huevo Queremos tener una relación Con cualquiera de los personajes Porque no podemos respetar La intelectualidad De los De los cerradores Entonces La verdad es que Por el En cuanto a gameplay Que padre Porque entonces Podemos disfrutar Precisamente este romance Con Judy Para la visión De los artistas Pues no tanto Porque obviamente Estás como profanando Podríamos decir Su trabajo Exacto Afortunadamente Ahorita CD Projekt Red Por lo que estuvo diciendo En su Twitter De uno de los cerradores Lo que está Ahora sí Le estaba preguntando Al público Qué es lo que querían ver En las nuevas actualizaciones Qué querían ver En las nuevas expansiones Y sobre todo Una que me llamó Mucho la atención Era Qué preferían ver El multijugador O varios DLCs Del tamaño Más o menos De lo que podría ser The Witcher La gran mayoría dijo Que querían los DLCs Solamente falta esperar Realmente Qué es lo que van a decidir Y básicamente Qué es lo que podemos Nosotros sugerir Que venga en el temple Entonces nada más Vamos a estar pendientes De cómo va a estar Evolucionando Si este Cyberpunk hermano Y bueno Ahí está Esas son las noticias Más importantes De la semana Que logramos encontrar Te salven chamacos Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todas las regaderas Que tenemos que decir al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Entonces también Estamos mandando Un besote Un abrazote Cuídense muchos chamacos Besos a todos Bye